Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, Mariano, hace unos minutos realizamos una entrevista con el doctor Nayar hablando de la situación específica que atraviesa el sector público de la salud y esta preocupación de la gran ocupación que tiene hasta el momento y el rol fundamental que tienen las clínicas privadas para atender a aquellos pacientes que tienen obra social y que estos pacientes no se deriven al sistema público para de esta manera evitar saturarlo. ¿Cuál es la situación de las clínicas y sanatorios de Salta con respecto a convenios y acuerdos con las obras sociales para la atención de pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID positivo? Mira, en este momento con la mayoría de las obras sociales estamos teniendo acuerdos para la atención de internados. Es decir, todo este tema de que se internan, se hacen los hisopados, se hace el tratamiento durante todo el tiempo de la internación está cubierto con las obras sociales. No estamos teniendo problemas. Al principio de todo esto hubo algunos problemas, pero estuvo la intervención de superintendencia con las obras sociales para lograr solucionar ese problema. Sin embargo... No está habiendo problemas en lo que es la internación. Bien. Sin embargo, los hospitales públicos están recibiendo personas que tienen prepagas y que tienen obras sociales. ¿Por qué la derivación hacia el hospital público y no hacia clínicas con convenios? En un principio hubo obras sociales que todavía no tenían hecho los acuerdos, los cuales esas obras sociales decidieron mandar a esos pacientes directamente a los hospitales públicos. No nos olvidemos que hay hospitales públicos que son de autogestión. Entonces, en ese momento los hospitales públicos también tienen camino con esas obras sociales. Muchos tienen que ver también con los protocolos que fueron cambiando durante todo este tiempo. Recordemos que esto empezó en marzo y empezamos a ir modificando los protocolos. Desde el COE y el COS empezaron a modificar los protocolos y se empezaron a recibir desde el día uno pacientes en las clínicas privadas. No hubo inconveniente para recibirlo. De hecho, cada clínica privada organizó sectores exclusivos para la atención de COVID. Y hoy lo que se está haciendo es, si yo tenía una X cantidad de camas o una zona específica para los pacientes COVID, hoy se están ampliando esas zonas para poder seguir recibiendo, sabiendo lo que se viene a futuro. ¿Qué pasa? Pensemos en un paciente que tiene obra social, que se dirige a una clínica privada, que tiene algunos síntomas o que tuvo contacto estrecho con alguien. Bien, ¿cómo actúa la clínica? ¿Qué es lo que hace en ese caso? Sabemos, por lo que nos decía el doctor Nayar hace instantes, que hoy en día una persona que tuvo contacto estrecho con alguien no necesita hisoparse, que lo que se recomienda en estos casos es un aislamiento de 14 días. Bueno, lo que queremos saber es justamente que nuestros televidentes sepan qué pasa si tienen una obra social y van a una clínica privada. ¿Cómo tienen que ser atendidos? ¿Cuáles son sus derechos? ¿A qué no se trata? Esto también es importante. No se trata de que si un paciente tiene obra social o no tiene obra social. El sistema de salud es uno solo. Después tenemos los efectores públicos, los efectores privados y los efectores públicos. Pero lo importante es que hoy por hoy, por cómo se declaró la situación en Salta, lo primero que tenemos que hacer, aquellos que tienen más de un síntoma, es bajar la aplicación Salta COVID, que es donde se hace el primer seguimiento a los pacientes. No es necesario que los pacientes hoy vayan a las clínicas, a las guardias. De hecho, ya hay muchas obras sociales que tienen algunos 0800 donde se les llama. Se les da de esa manera algún turno para hacerle el hisopado si es que cumple con el protocolo para hacer el hisopado. Conviene decir, doctor Nayar, si vos tenés algún paciente que es positivo y ese paciente tiene un contacto estrecho, el contacto estrecho, lo que tiene que hacer es aislarse. El único motivo para ir a las clínicas hoy, en caso de pacientes COVID, son aquellos pacientes que tienen síntomas que ya pasa a ser un tema moderado. No son síntomas leves. Los síntomas leves hay que tratar de quedarse en la casa, aislarse. Se llama la obra social. De hecho, la obra social provincial, el IPS, nos ha pedido a las clínicas privadas que atendamos vía telefónica a las consultas para, de esa manera, evitar que vayan a las clínicas. Se les autoriza el hisopado en caso de ser necesario. Insisto, lo importante es que cumpla con el protocolo. Si lo hacen, no hay ningún problema. Se autoriza eso. Van, lo hacen el hisopado y en función de eso sigue el aislamiento en su casa. Hoy, en definitiva, lo que hay que tratar es que la gente no vaya a las guardias si no es más que necesario. Nos encontramos muchas veces en las guardias desbordadas porque nos van pacientes que tienen o fiebre o dolor de garganta o algún síntoma, pero un solo síntoma no tiene ni siquiera los dos síntomas. Entonces, es importante que esto primero se baje, se utilice la aplicación de Salta COVID, que es la que nos va a facilitar también que no desbordemos los sistemas de salud. Eso es lo súper importante. Y hablando de eso, precisamente, ¿qué porcentaje de la capacidad instalada de clínicas y sanatorios privados de Salta están hoy ocupadas? Mirá, todo lo que es la parte estadística, eso lo maneja todo el COCS. Nosotros lo que hacemos es, todos los días, dos veces por día, todas las clínicas mandan la información de cantidad de camas libres, cantidad de camas disponibles, cantidad de camas disponibles exclusivas para COVID, cantidad de respiradores que están disponibles. Todo eso se manda, es una información que se manda dos veces al día y la concentra el COCS. Ellos son los que tienen información específica porque es importante. Porque nosotros no manejamos, el sistema de salud, como recién dije, no es solamente o la parte pública o la parte privada. Nosotros trabajamos de manera más comunada con el Ministerio de Salud en estos términos. Entonces, ellos son los que van monitoreando día a día en qué nivel de capacidad está el hospital público, en qué nivel de capacidad está cada una de las clínicas. Eso es lo que es importante. Justamente, a raíz de este trabajo mancomunado, imagino que ya han dialogado con el gobierno provincial. Si llegamos a una situación crítica, si los hospitales se ven desbordados, ¿qué rol tendrían las clínicas privadas en ese contexto? No sé si han podido ir avanzando como para prepararse ante una situación de desborde de los hospitales públicos. En realidad, nosotros venimos trabajando en esto desde el día antes de que se declarara el primer momento allá por medio de marzo. Venimos trabajando en el armado de los protocolos, venimos trabajando en capacitarnos internamente en las clínicas. De hecho, la asociación de clínicas ha dictado más de una capacitación en cómo ir trabajando en los distintos protocolos que baja el Ministerio de Salud. Esto también es importante decirlo. Justamente como tenemos que trabajar de la misma manera, el que baja los protocolos no es una clínica en particular ni un hospital público. Es el Ministerio de Salud el que marca protocolos únicos para todas las clínicas. Un piso donde tenemos que trabajar a nivel de seguridad para el paciente y sobre todo para nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestro personal de intendencia, administrativo completo para que las clínicas puedan seguir funcionando. Nosotros permanentemente estamos trabajando con distintos protocolos internamente en las clínicas para evitar el contagio de nuestro personal. Pero bueno, esto obviamente que a veces son cuestiones que escapan a lo que nosotros podamos manejarlo. ¿Existe la posibilidad que las clínicas y sanatorios privados tengan que recibir a personas, por ejemplo, que no tengan obra social y que el Estado pague por esas atenciones ante una situación crítica? Ante nada, nosotros lo que sabemos es que lo que hay que resolver acá es una cuestión de sanidad. Después podamos hablar de la parte económica, si eso lo va a cubrir el Estado o no lo va a cubrir el Estado. Por supuesto que las clínicas están a disposición de lo que es el Ministerio de Salud. Nosotros nos hemos juntado en varias ocasiones con la Ministra solicitando algunas cuestiones sobre todo porque a nosotros desde el Ministerio de Salud, como te decía recién, nos van dictando los protocolos por lo cual tenemos que actuar directamente. Ese es un poco el nexo que tenemos con el Ministerio. El Ministerio toma en esto como rector del sistema de salud, toma las clínicas privadas y públicas como un solo ente. Entonces, directamente manejan manejan el sistema de salud de esa manera. Al mismo tiempo, nosotros, para poder afrontar todo este tipo de cosas y en la que nos hemos puesto predisposición, tenemos la predisposición y nos hemos puesto siempre al frente de esta situación, hemos pedido en varias oportunidades tanto con el Ministerio de Salud como con el Ministerio de Economía las ayudas a los actores de las clínicas privadas porque realmente la situación en la que estamos pasando no es buena. No es buena por una cuestión de que tenemos médicos que están trabajando permanentemente en nuestras clínicas como al mismo tiempo trabajan en los hospitales públicos por lo que vimos que les decía ayer, es una cuestión de un único sistema. Pero tenemos costos que se nos han elevado muchísimo y las ocupaciones de las clínicas no están en los niveles para poder mantener un equilibrio económico de las clínicas. Un motivo lógico es que la gente obviamente no quiere ir a las clínicas en este momento por una cuestión que ya conocemos. Entonces nosotros estamos pidiendo ese tipo de ayuda tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Economía esperando a ver si podemos salir de esta situación porque sabemos porque sabemos que en el momento que estos siguen violando la parte del sector privado representa el 75% de los recursos del sistema de salud. Entonces así como cuidamos a un hospital público es muy importante que en este momento estemos cuidando a las clínicas privadas porque en definitiva somos entre las clínicas privadas y los hospitales públicos los que estamos en la primera línea de esta guerra. Así es. Mariano, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Gracias.